Que me está dando papaya, con esas gafas que trajo, se está perdiendo la fraña, perdóneme compañero, perdóneme compañero, con esas gafas parece caballero, también y quiero. Déjeme quieto al ponciacho, al menos esta ocasión, el saludo para Patris y otro para Cabezón, hablando del apellido, voy a hablarlo muy paisano, un aplauso a los armarios y otro fuerte a los rubianos. De verdad quiero probarle a este público tan pecho, le quiero expresar más droga, mi música para ellos, así yo voy a probarle con serrajera vigente, y a cantar en las rancheras para que vayan a caliente. Si se ponen a observar, yo mismo lo abuelo duro, observe como se duerme, el desconfiado bichudo, al hombre con ese pelo, con esa velena bella, ahorita no mires paga si creen que era una de ellas.